de un pacto hasta por una embajada, vaya que si están sufriendo en el proceso de aceptación los priistas. Es eso, básicamente quisieron dar esa narrativa desde que inició la campaña, que el gobernador había dejado sola a su candidata, que el gobernador ya había pactado entregar el Estado de México, y bueno, la realidad es que no son autocríticos, o sea, es un muy mal gobierno, tenía los peores números del país, simplemente el 50% de la población en el Estado de México hoy tiene una situación de pobreza, más del 25% están en pobreza extrema, o sea, no tienen acceso a lo vital, alimentos, ya no se diga a otras cosas como transporte y de eso, feminicidios, ocho cada semana, inseguridad, grupos del narcotráfico, creo que están exagerando, y desde mi opinión, pues no creo que haya un pacto ni que le vayan a dar una embajada, la realidad es que el último golpe donde Teresa Montaño da a conocer que las compras del gobierno de Alfredo del Mazo no son tan transparentes, que hay por ahí 5 mil millones de pesos, que no se sabe a quién se le dieron, ni por qué se le dieron, y que se compró maquillaje, no sé para cuántas mujeres, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, pues no creo que sea un personaje que vaya a dar o empatar con la cuarta transformación, ¿no? Sería ir en contra de lo que tiene como propuesta la 4T. Entonces, no, no creo que se vaya de embajador, simplemente creo que no fue suficiente la operación, creo que no fue suficiente los recursos económicos que tenían a su disposición para comprar el voto. Creo que hasta cierto punto, pues todos esos priistas de los que se rodeó la campaña de Alejandra del Moral tuvieron desaciertos, insisto, desde reciclar una campaña que había sido perdedora en Querétaro con este anuncio de ser valiente. Ya lo sabían, sabían que no había pegado esa campaña en el 2021 en Querétaro al gobierno del Estado, la reciclaron para Alejandra, no pegó porque no se necesita ser valiente, o sea, se necesita ser transparente, se necesita tener muchas otras virtudes que desafortunadamente pues no tuvo la candidata, eso, la carencia de propuestas de su propia campaña, ¿no? O sea, hay que ser completamente honestos, no había propuestas nuevas, era su campaña estaba con base en el salario, en el salario rosa, era un remix del salario rosa lo que ella estaba prometiendo y esa era pues la propuesta fundamental de toda su campaña. No convenció, no fue a aquellos jóvenes primovotantes, ¿no? No había una propuesta más que la que lanzó en el segundo debate de construir ocho universidades, pero ¿cómo se van a mantener esas universidades si nos iban a hacer lo mismo que los hospitales de Eruviel? Pues bueno, íbamos a tener unos edificios abandonados por años, pero sin operar, entonces realmente no fueron autocríticos, creo yo, no están siendo autocríticos porque ahorita ya tratan de culpar a todo mundo y pues no, ellos fueron culpables, utilizar niños en campaña, mil cosas que hicieron, pues que la gente simplemente no vio bien, no convenció, no fue empática con el propio electorado, decir que una mujer solo vale porque tiene hijos o está casada, pues tampoco le checó mucho a los sectores feministas, ¿no? Saber que en su plataforma política esta coalición decía que iban a lanzar nuevamente el remix de la protección del producto desde la concepción, o sea, una ley completamente antiaborto, armar a las mujeres para que se pudiera, la autodefensa para las mujeres por el tema de la inseguridad. O sea, hubo muchos errores en la campaña que pues terminaron por no convencer a los mexiquenses y insisto, lo único que sí era cierto de todos estos sondeos, de toda esta encuesta, pues es que el 80% quería un cambio y ahí está. Salieron a votar y hoy tenemos un cambio que se aproxima en los próximos meses y que yo espero que la candidata, que la maestra Delfina realmente concrete, ¿no? Porque ahí viene otro tema muy interesante que será ver quién la va a acompañar en este gobierno, quiénes son los perfiles que realmente van a poder trazar una nueva ruta de gobierno y de mejoría para el Estado de México, Vicente. Así es, Paco, también escucho tus reflexiones, tus comentarios.